Hola de nuevo, bienvenidos a una nueva entrega de las píldoras audiovisuales que os ofrecemos desde el grupo de investigación de la Universitat de València Creari. En esta ocasión nos centramos en explorar cuestiones vinculadas al diseño y sus relaciones con la cultura visual y la educación, entendiendo el diseño como una forma de construcción de conocimiento del mundo. El diseño debemos entenderlo como una forma de pensamiento materializado. En realidad se trata de una materialización simbólica del pensamiento que acaba generando y aportando a la cultura visual de su tiempo. El diseño acaba produciendo objetos en su mayor parte, aunque se trate de objetos de producción puramente visual, que acaban convertidos en objetos cotidianos, que forman parte y se integran en nuestra vida diaria. El objeto está siempre vinculado al ser humano, desde el momento de su gestación como idea, en la mente del creador o del diseñador, hasta en el proceso de creación, comercialización y uso. No podemos obviar que el proceso de diseño es un proceso de creación humano fruto del pensamiento. De esta manera, los objetos cotidianos que ocupan los espacios que habitamos y en los que desarrollamos nuestra vida, tienen una trascendencia fundamental en la construcción de nuestra mirada hacia el mundo y hacia nosotros mismos. Los objetos más aparentemente banales y simples nos remiten a multitud de significados que nos permiten conocernos y reconocernos en nuestro habitar y estar en el mundo. Estos objetos diseñados definen también nuestra relación con los demás. Todo ello gracias a que antes han sido pensados, es decir, diseñados por alguien. Existen dos formas de aproximarse a la experiencia del diseño, teniendo en cuenta su faceta educadora. Nos encontramos, por una parte, con el diseño desde el punto de vista del receptor, que se conecta directamente con la idea del diseño como imagen, como parte integrante de la cultura visual de su tiempo. Cuando hablamos de imagen, nos referimos al hecho de considerar a las imágenes, es decir, no tanto al objeto en sí mismo, sino a la imagen percibida, interpretada y simbolizada de ese objeto, como el referente principal de la interacción educativa de los objetos diseñados. Es esta mirada que proyectamos la que permite integrar el objeto diseñado en nuestra propia construcción identitaria personal. Y es aquí donde reside y se produce el hecho educativo, cuando el objeto diseñado contribuye a transformar al ser humano en su interpretación del mundo y de sí mismo. Es ahí cuando se constituye el diseño en una experiencia educativa, desde el punto de vista de la recepción. La otra perspectiva sería la del proceso de creación o la experiencia de creación como práctica educativa en el diseño. El diseño, en su fase de creación, se puede desarrollar y plantear como una experiencia educativa en la que se articula como una vía de investigación personal del yo, mediada por las condiciones materiales y del entorno al que se enfrenta. El diseño es investigar sobre las posibilidades de intervención en el mundo y, por lo tanto, es una proyección de futuro. Es interpretar nuestra relación con el mundo. Necesitamos diseñar nuestra relación con el entorno en el que habitamos por el simple hecho de sobrevivir y desarrollarnos como humanos. El ser humano es un diseñador en esencia que crea sus propios mundos paralelos para interpretar el entorno en el que vive y adaptarlo a sus necesidades de todo tipo. Somos un homo faber, en definitiva. El diseño nos permite una nueva relación con el entorno en la manera en la que lo habitamos. Nos hacemos partícipes y copartícipes del mundo. Pero el diseño debe contribuir a un enriquecimiento mutuo y del espacio que habitamos más que a un enriquecimiento monetario. Es por ello que la educación debe jugar un papel clave en la concepción del diseño, su orientación así como en la educación a través del diseño, debido a la importancia que éste tiene en el mundo tal y como estamos bien. El diseño es también esencial en el fomento de la imaginación. La imaginación es la vía para la traslación del pensamiento creativo en pensamiento materializado a través del diseño. Todo ello configura un proceso educativo y cognitivo completo y complejo, que debe ser reivindicado como una enseñanza transversal y universalizable. A través del pensamiento imaginativo, el diseño elabora una nueva forma de relación con el entorno, con la realidad y con los objetos. Pero va más allá porque establece vías y métodos de trabajo para llevar los procesos imaginativos a un nivel más avanzado, como el que implica el tratar de adaptarse a unas necesidades y limitaciones específicas, los procesos creativos esbozados. Esta segunda fase del proceso creativo, que es la de la materialización, implica unas repercusiones educativas enormes, contribuyendo a un pensamiento todavía más activo y adaptado, remodelación constante hasta su fase final. Las posibilidades del diseño como práctica educativa deben estar muy presentes en proyectos pedagógicos amplios y transversales. Se debe incluir la necesidad de contribuir a un beneficio social en la histórica ecuación del arte al servicio de la transformación y mejora social del entorno y su medio cultural y natural. Para que el diseño se configure como una experiencia artística y educativa, debe trascender el valor material y considerarlo como producto de un entorno, no únicamente físico y geográfico, sino también social y cultural. Ese entorno ha de influir en el proceso de creación, en la elección material y física. La materia y los procesos técnicos para transformar esa materia, es decir, los procesos de diseño, desde una perspectiva artística educadora, sólo son un instrumento para la obtención de la experiencia estética y, de esta forma, generar, tanto en el proceso de recepción del observador como en el proceso de creación del diseñador, un instrumento para el cambio en devenir constante en nuestra mejora como seres humanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.